Pedíamos por escrito, pero él dijo no, ¿para qué? Yo con mi palabra la sostengo con ustedes y con todos los atotoniscos. Lo estamos viendo, que la verdad, y acuérdense compañeros secretarios, que es primer presidente que nos ayuda aquí en Atotonisco. Ejidatarios de Atotonisco de Tula estuvieron de fiesta este 28 de diciembre, al ver que después de décadas sin ser atendidos por las administraciones locales, por fin una de sus necesidades más sentidas tenía respuesta por parte del alcalde Jaime Ramírez Tobar, quienes aseguran cumplió su compromiso con el sector campesino, con la introducción de la red para que se suministre energía eléctrica y con ello mejorar el riego de sus parcelas. Con el reconocimiento de las y los integrantes del ejido de Atotonilco de Tula, se inició con la colocación de postes en el lugar conocido como La Cameleta, en la localidad de Bóveda. Aquí informaron que ya es una realidad este proyecto, que sin duda les ayudará a mejorar sus cultivos. Jaime sí sabe trabajar porque ha sido un hombre de campo. Así lo expresó un integrante del grupo de ejidatarios de Potreo Blanco y San Rafael en Atotonilco de Tula. Llegar a la meta para nosotros es una satisfacción, pero sobre todo sabedores de que la obra va a traer un beneficio a múltiples familias. Cuando lleguemos con nuestras cosechas a nuestros hogares, cada vez nos acordaremos de ustedes. Sabemos de antemano que los cargos son temporales, ustedes como personas van de paso, pero para nosotros siempre estarán en nuestras mentes porque sabemos de antemano lo que significa para el productor lograr las cosechas que debemos tener. Jaime sí sabe trabajar. ¿Por qué? Porque ha sido un hombre enteramente igual que todos nosotros los que estamos aquí de Potreo Blanco, San Rafael. El presidente municipal, Jaime Ramírez Tobar, dio inicio a tan anhelada obra para el sector campesino, donde se invertirán 861 mil 690 pesos para la colocación de 21 postes en 874 metros lineales. ¿De qué manera podría ver a mi gente del campo? Si les hice una promesa y no les cumplo. Eso es algo que trabajamos y trae yo siempre en la mente de que no puedo salir a la calle y fallarle a mi gente. Y como es con ustedes, lo estamos haciendo con todos los ejidos. Al finalizar su mensaje, el alcalde felicitó a los ejidatarios por la visión de hacer más productiva sus tierras e invitó a los servidores públicos de su administración a ayudar a la gente y trabajar con responsabilidad y honestidad. Quiero decirles que los felicito por esa visión que tienen de hacer más productiva sus tierras.